Pues ahí estamos en su programa Voces del Planeta, nuestro portal es www.planeta2013.tv Este programa se transmite los jueves de 5 a 6 de la tarde, solo en esta ocasión por cuestión de la Semana Santa nos los adelantamos, lo vamos a transmitir el miércoles, el miércoles santo decimos nosotros y hoy tengo el gusto de venir a grabar hasta su casa de El Trío Cristal El Trío Cristal está compuesto por acá a mi derecha está Fernando Morales ¿Cómo estás Fernando? Buenas tardes Enrique Morales acá en el requinto y por acá Fermín Morales en la guitarra también Tenemos el gusto de estar cada 8 días desde hace 7 años, es cabalístico este año Así es que a ver con qué se caen el día 28 de agosto que es el aniversario del programa Ya serán los 7 años coordinados, iniciaremos un 8, un octavio, un 8 Acuérdense que este programa les decía yo es en bilingüe y los vamos a saludar que seamos en la lengua náhuatl no está el cucoño en lengua mixtecal que se han preguntado que no se han preguntado ni siquiera ha conocido 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 ni niñan Ahí en el pueblo de Yodocono. Entonces, ellos tienen mucho tiempo. De hecho, nacieron acá en Ciudad Nezahualcóyotl, donde se está haciendo este programa. Allí tuvimos la oportunidad de ir a grabarlos. Y bueno, asistió un buen público. Más o menos 3, 6, 9, 12, 15, como 20 personas para alegrar el momento de la grabación con sus aplausos. Es el caso de hoy. Bueno, que se oigan los aplausos para ustedes. Ahí están los aplausos. Y los dejo con tres piezas muy importantes, que son oaxaqueños, por cierto. Naila es Chuy Rasgado, es el compositor. Después irán a cantar La Martiniana de Andrés Enestrosa. Les cuento algo que dijo Andrés Enestrosa, que él se vino de muy chico también, de su pueblo a la Ciudad de México. Y siempre se vestía muy sencillo, pero me lo trataban como de segunda o de tercera. Para que yo fuera de primera, me tuve que poner el traje europeo, como si lo hablamos de primera. Pero compuso La Martiniana y la van a cantar ellos. Y terminamos, aunque no sea conmigo, de Celso Piña, es el compositor, entonces ellos tienen en su repertorio. Los dejo entonces, hagan suyo, cosechen aplausos. Pero para esta primera canción de Naila, viene Luis Rodríguez Vázquez, él es de San Mateo, Tlatongo, de allá del municipio de Nochisla, Oaxaca, que va a intervenir, va a hablar, va a hacer una recitación, se dice así, ¿no? Va a recitar una parte de Naila. Venla entonces. Me salgo y nos intercambiamos. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero venía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso, se apagaron los faroles y se encendieron los niños. En las últimas esquinas, toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de marido. El almidón de su nago me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por diez chingos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido, y un horizonte de perros giran muy lejos del río. Pasadas las alzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo y su hoyo sobre el hilo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo él sin tronco, revólver, ella sus cuatro cortinas. Ni nardos ni caracolas tienen el putis tan fino, ni los cristales del trigo relumbran con ese brillo. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en contra de naca, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del emprendimiento me hacen ser rico, me dijo. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los niños. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo, le regalé un postulero grande de raso pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. En una noche me quedó abrazada, ella me ayudaba ante mí. Ella me amaba con ternura, posó en mis labios la dulzura, y yo le decía porque yo la amaba. Ella me amaba con ternura, mis labios la dulzura, ya vendría aquí con otro hombre, ya no soy nada para ti. Ya mis caricias no son tuya, ya no soy nada para ti. Maldita, ¿y por qué me abandonas? Y en mi contra, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor se me paga en el corazón Y me lo contaron ayer las lenguas de doble vida Que te casaste hace un mes y yo me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se me hace puesto a llorar Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual Nada de pegar contigo, ni acosarte a maldiciones Ni a perdiar con mis suspiros las rejas de tus balcones Que te has casado, buena suerte Vive cien años contenta y que a la hora de tu muerte Dios Ni que no tome a cuenta que si al pie de los altares Mi nombre es Señor Dios Por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Más como tu nombre rico, te vendo esta por tu cielo Allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía Y me podré cantar de que mi boca te besó Y me llamarás cobarde, cobarde como te lo digo yo Porque aquel que no fue ni tu novio, mi tu madre no fue ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso, con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que me mande más castigo Que estar sufriendo con otros Y estar soñando con otros La gracias Madre' ma' hay Doc Y por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Vuelve a mí, ya no busques otros enteros, te perdono porque sin tu amor se me pare el corazón. Vuelve a mí, ya no busques otros enteros, te perdono porque sin tu amor se me pare el corazón. Bueno, estamos en su programa Voces del Planeta, esto se transmite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y estamos desde Las Flores, número 313, Colonia Las Águilas, así que háblenos al 55 13 38 05 94, con ustedes el trío Cristal. ¡Gracias! 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 Bueno, pues cosechen esos aplausos porque dijo, como dijo a José Alfredo, esos hasta la muerte se los llevan. Es en ocasión de que estamos en la casa del trío Cristal Y bueno, está ahí Fernando Morales, Enrique Morales y Fermín Morales Es como el trío Los Morales, ¿no? Pero sin Oscar Chávez, nada más Bueno, pues la estamos pasando muy bien, no sé cómo andamos de tiempo Bueno, nos despedimos con otra pieza musical Que se llama, aunque no sea conmigo, o aunque no sea contigo Aunque no sea contigo, de Celso Piña, es una canción compuesta Celso Piña es popular, ¿no? Hace música popular, ¿verdad? Pero hizo esta bohemia, así es que La melodía es de este compositor, es del Chango Díaz El Chango Díaz, ¿no? Es de Celso Piña Le estamos asignando otro que... Bueno, pues vengan entonces, este es su programa Voces del Planeta El público que tenemos, pues ha respondido con sus aplausos Aunque mañana amanezcan con las manos hinchadas Pero miren, ahí los vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!